La mañana de este martes, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, en compañía de la Secretaria de Salud del Municipio de Envigado, doctora Paula Peláez, y la gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel, doctora Marta Vélez, recibieron la donación por parte de co-servicios de 50 camas hospitalarias, las cuales se suman a las 23 del Hospital Manuel Uribe Ángel. Estamos en la sede de Santa Gertrudis, una sede del Hospital Manuel Uribe Ángel. Estamos recibiendo en esta mañana 50 camas donadas por co-servicios. Hace algunos meses estuvimos en esa empresa viendo cómo estaban en todo el proceso de elaboración de estas camas. Hoy las estamos recibiendo. Esta sede, que nos acompaña hoy la doctora Marta Vélez del Hospital y la Secretaria de Salud, Paula Catalina, es una sede que entrará en operación si y solo si se llenan las camas de hospitalización general del Manuel Uribe Ángel. Este es el plan de choque, no de cuidados intensivos. Sino de hospitalización general. No queremos ver pacientes en el piso, en los corredores o en los pasillos, como se vio en Italia o en España. Pero las camas de hospitalización general de nuestro hospital, Manuel Uribe Ángel, están hoy en un 62% de ocupación. Nos estamos preparando para lo peor. En caso de que se nos llenen todas las camas, doctora Marta, tendremos este plan B. Solo si se llenan todas las camas de hospitalización general. El alcalde enfatizó y reiteró que sin el autocuidado es imposible la lucha para evitar el colapso del sistema de salud. Por lo tanto, pidió la colaboración de la ciudadanía al respetar las medidas preventivas contra el COVID-19. Pero no es suficiente únicamente con ampliar camas o de cuidados intensivos o de hospitalización general. Para nosotros lo más importante es el autocuidado, la responsabilidad ciudadana. Esta sede será dotada no únicamente con estas 50 camas, sino con 23 camas adicionales que tiene el hospital dispuestas para esta sede. Es decir, un total de 73 permanecerá cerrada. Se abrirá solo en el momento, y en esto quiero ser muy claro, que se llenen todas las camas de hospitalización general en el MOA. Es el plan B, el plan de choque, para ese momento tan crítico y difícil que podríamos llegar a vivir en Envigado. Seguimos cumpliéndole entonces a los envigadeños. Este hospital se arregló el ascensor, el cableado eléctrico, estamos en unidades sanitarias, en pintura, se arregló todo el sistema de oxígeno. Y estamos en la adquisición de los equipos adicionales para las camas, para tenerlas todas a punto en caso de requerirlas. Que ojalá, quiera Dios, no tengamos que utilizarlas.